¡Ahora y a la hora de la Cámara de la Iglesia! María Cede de la Saludadía ¡Gracias a vosotros! Muy bien. Esto que vamos a comenzar hoy, que bueno, no sé si lo vamos a terminar este año, pero como los chocolates, esto nos lo va saboreando, no hay apuro de terminar. Vamos viendo con tranquilidad, de tal manera que ustedes van a tener las folias y siempre, antes de comenzar, vamos a hacer un espacio para que ustedes, leídas las folias, surgida alguna pregunta, me la hagan al comenzar cada reunión. Vamos a hacer así. Lo importante es que cuando uno estudia la historia de la Iglesia, no estudia el Imperio Romano, que ya pasó, no estudia las campañas de Napoleón, que ya pasaron, sino lo que estudiamos es algo vivo, que es la Iglesia. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer, el esfuerzo nuestro es, como hacen los médicos, a ocultar el corazón de la Iglesia en los primeros años, ese mismo corazón que sigue latiendo. Además, por eso no hay apuro, además, tenemos que conocer, ¿en función de qué? no simplemente de conocerlo, porque nos quedaríamos a mitad de camino. Conocer para amar. No se puede amar lo que no se conoce. En la medida que nosotros conocemos más la Iglesia, vamos a poder amarla más. Es una introducción, el curso es una introducción a la patrología. Ustedes van a tener el índice también en el futuro. El primer punto son premisas, donde vamos a ubicarnos un poco en el estudio. Luego, el curso tiene dos dos grandes partes. La primera parte son los padres en el periodo o en la edad de las persecuciones. Vino que nosotros siempre, los seres humanos, ponemos fechas, ¿no? Como decimos, de aquí para allá comienza una cosa. De aquí para allá le ponemos 1492. Marca, evidentemente, un acontecimiento. ¿Qué cambió? Y no cambió nada, aunque va a cambiar posteriormente. Pero ponemos una fecha. Dicimos, hasta acá llega la Edad Media, hasta acá la Modernidad. Las cosas no son tan así. ¿Por qué? Porque el objeto del estudio, de la historia, ¿qué es? Es el hecho humano. El hecho humano. Y el hecho humano es irrepetible. Y tampoco es mensurable como las matemáticas. Por eso, la historia es ciencia, no tanto por su objeto, sino por su método. ¿Por qué? Porque la ciencia, el objeto de la ciencia es lograr que A más B den C, siempre. Y el método es la experimentación. en cambio, la historia tiene un objeto, un solo objeto que es el hecho humano, es irrepetible porque ya fue. Pero sí hay método porque es la investigación a través de la documentación. Por eso, nosotros ponemos una fecha, que es el siglo I, que es cuando nace Jesús. También allí se divide la historia de la humanidad ante el cual es Cristo. y el primer y el primer periodo se va a extender hasta el siglo IV. Es decir, nosotros ponemos este año, 313, también como un ítem, como un mojón. ¿Por qué? Porque básicamente acá, como lo vamos a ver, por el edicto de Milán, que en realidad no fue un edicto sino una comunicación, pero bueno, pasó a la historia como edicto, se reconoce o se tolera, mejor dicho, a la Iglesia, a los cristianos, se los tolera. Una ley de tolerancia dada por Constantino. Por lo tanto, se terminan fundamentalmente las persecuciones. Hubo 300 años de persecuciones. Entonces vamos a ver los padres de la Iglesia en la edad de las persecuciones, es decir, del 313 para atrás. Esa es la primera parte. La segunda parte, es decir, dentro de la primera parte, ustedes van a ver, vamos a ver los primeros padres. Ustedes saben de que entre los apóstoles y los primeros cristianos que no conocieron que no conocieron a los apóstoles, hay una generación que conoció a los apóstoles y que tiene contacto con los cristianos que no los conocieron, es decir, una suerte de puente. A ellos llamamos padres apostólicos, que es el primer punto de la primera parte. El segundo punto, o sea, acá, el segundo punto, los padres apologistas. ¿Y quiénes son ellos? Poco a poco, así como entre los apóstoles, salvo quizás San Pablo, el resto de la gente sencilla, pescadora, poco a poco comenzó a convertirse gente que pertenecía a la élite intelectual, gente que venía del mundo de la filosofía, por lo tanto, gente muy preparada. Ellos comenzaron a defender a los cristianos frente a los ataques, frente a las injurias. Por lo tanto, los padres apologistas son los padres que defienden al mundo cristiano o a la Iglesia, los primeros defensores, para la razón de su fe. Después, en este periodo, vamos a ver las grandes escuelas. Hay dos grandes escuelas. El mundo en el cual, este es el Epleno Romano, el mundo en el cual se desarrolla el cristianismo va a ser justamente toda esta área coloreada. Esta área coloreada que nosotros vamos a dividir en dos a partir de Constantino, una línea imaginaria que en el mapa ustedes la tienen que pasa por detrás del tato de la boca de Italia, va a dividir a este mundo conocido en dos. Desde la línea hacia la derecha hacia el este va a ser Oriente. De la línea hacia el oeste va a ser Occidental. Por lo tanto, Grecia es Oriente. La Iglesia oriental y la Iglesia occidental. Pero al comienzo, diríamos, el eje vital de la Iglesia se mueve. no es siempre, no está siempre en el mismo lugar. Se mueve. Entonces decimos, ¿dónde estaba el centro vital o el eje vital de la Iglesia en estos primeros siglos? Y estaba en el norte de África, lo que es ahora Palestina y todo lo que es ahora Turquía y Grecia, con algo de Roma. Pero básicamente este es el mundo donde la Iglesia va a desarrollar el dogma, donde va a cuajar el credo. Este es el centro vital. El centro vital después se mueve hacia Europa. Y hoy podemos decir que quizás esté en Asia, en India, en América Latina y no en Europa. ¿Ven? cómo se mueve la vitalidad de la Iglesia, se mueve. Decíamos entonces que las grandes escuelas van a ser las escuelas de Alejandría y de Antioquia. Esas son dos grandes escuelas donde se van a discutir los grandes temas que van a dar como fruto el gran credo, que nosotros no lo rezamos lamentablemente, que es el credo largo que llamamos el credo niceno-constantinopolitano. Nosotros rezamos el credo corto, que llamamos el credo de los apuntos. Después vamos a ver en un segundo en un segundo capítulo los padres de la Iglesia en el Imperio Cristiano. Esto no es tan exactamente así. ¿Por qué? Porque el Imperio Cristiano no comienza con Constantino, sino posterior a Constantino. Cuando la Iglesia, cuando el Cristianismo se reconoce como religión oficial. Pero podemos decir que es a partir de la paz Constantiniana. Ahí vamos a encontrar, bueno, siempre nos vamos a mover con padres orientales, occidentales, pero básicamente los padres capadocios, a los cuales debemos toda la teología del Espíritu Santo. Toda la neumatología, ellos lo van a hacer los grandes difusores. Los padres capadocios están en esta zona, capadocios, que ahora evidentemente lo atorzan. Después ya vamos a profundizar en los padres occidentales, Hilario de Coatier, que es lo que ahora es Francia, Ambrosio de Milán y Jerónimo. Y por último, los padres de la Edad de Oro, es decir, cuando la matrística, que empieza con los padres apostólicos, llega a su mayor esplendor. Con dos padres. Después comienza la decadencia, con dos padres. San Agustín, para Occidente, piensen que Agustín era obispo acá, en lo que es ahora, ahora es Túnez, lo que era Cartago. Por lo tanto, en Occidente. Y San Juan Grisóstomo, que va a ser patriarca de Constantinopla, acá. Ahora es esto, Istampul, la capital de Turquía. Y con eso nosotros terminamos. Después comienza un poco la decadencia de la patología. Bueno, esto no lo van a tener, pero es como un breve resumen de lo que nosotros más o menos vamos a ver. comenzamos con las premisas. La teología, ¿qué es la teología? La teología es el modo de tratar de profundizar la verdad revelada. Se dice, ratio, fides, ilustrata, la razón, iluminada por la fe, comienza un discurso intelectual para conocer y profundizar lo que Dios nos reveló. Por lo tanto, la teología es algo histórico, la vamos haciendo los hombres a partir de una verdad que no viene del hombre, que no la descubre en la creación, sino que viene de lo alto, que es la revelación. Pero no se identifica con la historia. Por eso, la verdad que los padres van a desarrollar el griego y ser o constantinopolitano, lo rezamos hoy perfectamente y no es una cosa licuada. O sea, hay una verdad que es permanente, por lo tanto, que no se identifica con la historia. Tiene su origen en el espacio y en el tiempo, evidentemente, en una geografía, en un periodo de tiempo, en un determinado mundo cultural, en las civilizaciones, en los caracteres y en la mentalidad que influyen. La geografía es pensamiento humano a partir de una verdad divina. Y la corriente del pensamiento tiene su historia. Pero la corriente del pensamiento como tal no existe. Lo que existe son los pensadores. Lo que a nosotros nos interesa es conocer a estos pensadores que son los padres. Por eso, por esta razón, en el curso trataremos de ver una panorámica de las corrientes del pensamiento de los padres. No vamos a entrar en la teología de los padres que ya vamos a hablar. Mediante este breve resumen. Ordenado cronológicamente de los principales padres y problemas que los preocuparon. Que cuando nosotros veamos los problemas que preocuparon los padres vamos a darle gracias. porque gracias a la solución que ellos dieron nosotros podemos procesar la fe con tranquilidad sin temor al error. Para el estudio de la historia entonces debemos apoyarnos en un trípode. Espacio, tiempo y cultura. Espacio, el mar. Tiempo, esa línea de tiempo que tienen ustedes. Y cultura, la cultura dominante en el periodo de los padres es decir, el cristianismo va a nacer en una cultura que va a tener efectos hasta en la pastoral. ¿Cuál es el momento cultural en el cual nace el cristianismo? Muy parecido a este. Es decir, la cultura era chitarina, ciudadana. Las grandes ciudades concentraban a los seres humanos como ahora que por supuesto no eran las ciudades que conocemos hoy. Por eso, el cristianismo es una religión de ciudades. Eso por un lado. Por otro lado, el cristianismo nace en una cultura muy restringida que es la cultura semítica. Mientras que la cultura dominante era la cultura greco-romana. Ustedes saben que se dice que Roma es una vencedora vencida porque Roma vence a Grecia pero es vencida por la cultura griega. Entonces se genera lo que llamamos la cultura greco-romana. Por lo tanto, toda la cultura dominante en el imperio es la cultura greco-romana. Pero el cristianismo nace ¿dónde? En una herida de Galilea que ni siquiera Jesús hablaba hebreo porque se haría en hebreo pero hablaba arameo. Quiere decir que los padres tuvieron y esto lo vamos a ver más detenidamente si estas son ámforas estas son ámforas la verdad revelada se introdujo a través de una cultura muy pequeña que era de una cultura serenita. Una cultura que no permitía dialogar con el mundo oculto dialogar con el mundo con el resto del mundo. Estaban en el límite del imperio y era de alguna manera despreciado. Esto siempre se da en la humanidad. ¿Qué hubo que hacer? Los padres tuvieron que sacar la verdad revelada lo esencial de la verdad revelada y ponerlo en el ámfora de una cultura que era mucho más rica para poder desarrollar mejor el dómfora. cuando hablamos de desarrollar no quiere decir que se agregue algo a lo revelado sino que vamos desarrollando a partir de la verdad que Dios nos reveló. Esto se llama y lo vamos a ver que es un momento clave elenización del cristianismo. Fíjense, nosotros tenemos que profundizar verdades. Tenemos el misterio trinitario. ¿Cómo lo profundizamos? Necesitamos conceptos que no siempre, casi nunca, nos lo da la cultura semítica. Nosotros necesitamos el concepto de persona, de donde lo sacamos, cómo hacemos. Necesitamos el concepto de naturaleza, necesitamos el concepto de esencia. ¿Y qué van a hacer los padres? Van a tomar, van a tomar conceptos que a veces no reflejaban lo que van a reflejar posteriormente. Prófocor. Era la careta, no se sabe que en el teatro griego no actuaban hombres y mujeres, solamente los hombres. Se ponían caretas de alegría, de tristeza, de... ¿no? Muy bien. Tenían algo así como para poder llegar al micrófono, aunque la acústica de los teatros griegos era muy buena. Entonces, ¿qué? De lo que es más exterior, lo van a hacer lo más profundo. La persona es lo más profundo del ser humano. Que es la fuente de la dignidad que no desaparece bajo ningún punto de vista solamente con la muerte. No desaparece, sino que una parte se deteriora y queda nada. Entonces, la persona es un concepto que nos va a ayudar y va a ayudar a los padres a profundizar el misterio delitario. Tres personas, una naturaleza, ¿ví? Bueno, eso se llama elenización. Por lo tanto, la cultura dominante era la grecorromana. Todo ese esfuerzo de elenización del cristianismo es fruto de los padres. Debemos distinguir, por otro lado, entre, hay dos modos de estudiar a los padres o dos aspectos de los padres que va a dar especificación a lo que estamos estudiando nosotros. Una cosa es estudiar el pensamiento teológico de los padres, que es la patrística y otra es la patrística. Es decir, la patrística ¿qué estudia? La teología de los padres. La teología de los padres. Ahí nos vamos. No, la cosa es complicada. y está relacionado dentro de la ciencia y la religión está relacionado con la teología. Entonces vamos a estudiar la patrología, es decir, la vida, de alguna manera el pensamiento de los padres y esto está vinculado con la historia. Entonces, ¿qué vamos a hablar nosotros? No, la teología de los padres sino la vida de los padres, el pensamiento de alguna manera de los padres. Cómo ellos fueron engendrando de alguna manera las iglesias que tenemos nosotros ahora. Obra, vida y doctrina de los padres. La primera se ubica dentro de la teología y la segunda dentro de la historia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia y cuál es su periodo? Bueno, cuando hablamos de padres nos tenemos que referir a la paternidad para entender por qué le decimos padre. Según San Pablo, cuando habla de paternidad, de esta paternidad, dice San Pablo en 1 Corintios 4.15 Pues aunque hayáis tenido diez mil pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo. Los muchos pedagogos son contrapuestos al único padre. Pero San Pablo se preocupa de limitar el concepto de procreación precisando padre no es utilizado como título de honor sino que expresa el hecho de la transmisión de la vida con todas sus manifestaciones. 1 Corintios 4.17 Ya de muy pronto a los obispos entonces se les designó con el título de padre. De acá va a salir Abad que es el hombre que gobierna un monasterio de padre. Ya desde el comienzo se les comenzó a llamar padre a los obispos. En cuanto maestro de la verdad y la verdad de Cristo. San Agustín va a dar el título de padre a un presbítero por primera vez a San Jerónimo que va a ser el hombre realmente eran genios sin internet sin computadora sin no sé sin nada en una cueva de Belén tradujo toda la Biblia literalmente desde el hebreo desde el griego la tradujo a la lengua vulgar que en ese momento era el latín y que es la base para todas las sucesivas traducciones. cuando yo todavía estaba allá se estaba terminando de revisar los monastas se creó un monasterio nada más que para revisar toda la Biblia que empezó no tengo certeza ahora si con Pío 11 Pío 12 Pío 12 creo comenzó el trabajo y en el 83 84 todavía estaban trabajando los monjes allí. Se creó un monasterio nada más que para revisar por eso la cosa no es sencilla esto de leer la Biblia libremente interpretarla ¿no? Bueno San Jerónimo progresivamente se va delimitando el concepto de padre encontrando una formulación más precisa hablamos de padre ahora los padres de la iglesia se va a ir delimitando ¿quiénes son realmente los padres? En el siglo XVI hay un señor que se llama Melchor Cano que vivió en España murió en el año 560 y señaló cuatro notas distintivas que deben reunir un autor para ser llamado padre de la iglesia no cualquier padre de la iglesia así como para ser doctor de la iglesia él tiene que tener una serie de notas santidad doctor y una doctrina que sea influido en la iglesia cuando decimos Santa Teresa es doctora de la iglesia o Teresita de Lisieux doctora de la iglesia para ser padre también primero la primera nota va a ser evidentemente la antigüedad porque está en el periodo en que la iglesia adquiere su personalidad entonces primero antigüedad segundo salvidad tercero doctrina ortodoxa es decir recta doctrina que no tenga errores y aprobación de la iglesia cuarto de la iglesia ¿qué quiere decir que vamos a ver solamente los hombres que tengan todas estas notas? y no no porque hay hombres que han influido en esta suerte de estructuración de la personalidad de la iglesia que no son padres pero que fueron muy importantes si nosotros vamos a ver a un señor que se llama tertuliano que no es padre de la iglesia porque de alguna manera casi termina fuera de la iglesia ¿no? pero fue importante y muy importante especialmente para nosotros los latinos ¿no? pero básicamente son estas las notas ¿eh? a partir de las cuales nosotros la iglesia llama un hombre padre en una definición más ámbria con la que como la que da Dei Verum Dei Verum usted estuviera viendo el concilio ¿no? es el documento sobre la divina revelación este documento muy importante muy importante ¿por qué? porque allí con claridad dice dónde están las fuentes de la revelación es decir dónde cuáles son las ámforas o los pozos donde nosotros abrevamos nuestra fe donde Dios deposita está la verdad que Él reveló nosotros tenemos dos fuentes por eso yo siempre digo que los círculos bíblicos tienen un cierto peligro si no se rectifica el procedimiento dos tenemos lo que llamamos lo que el concilio en la Dei Verum llama sagrada tradición y la sagrada escritura esta fue primera muy bien sagrada tradición y sagrada escritura si yo desconozco esta y estas son los padres y los primeros ocho conciles si yo desconozco esta y me quedo con esta poco a poco me voy transformando en un perfecto en el mejor en los casos luterano o calvinista es decir me voy protestantizando sola escritura decía los protestantes no solamente me voy protestantizando sino me transformo en un perfecto huérfano que me enfrento con la palabra de Dios sin conocer mis raíces y esto también es problemático ¿por qué? porque nos transforma en creyentes frágiles ¿por qué nuestra gente pasa de un lado se va se va a la iglesia católica o va a otro lado? ¿por qué? y por la supina ignorancia de nuestra gente uno no cambia de familia uno no dice no a ver a tus abuelos no a otros abuelos voy a buscar que son más rubios no no a ellos son más y tienen más plata esos abuelos no mis abuelos son mis abuelos mis abuelos son mis abuelos pobres ricos que vinieron de Europa o vinieron del interior pero son mis abuelos en cambio nosotros alegremente cambiamos pero no no es un problema moral o ético sino un problema de ignorancia por eso es tan importante conocer nuestras raíces entonces la sagrada tradición y la sagrada escritura ¿y el magisterio dónde lo ubicamos? en la ley vermo se ve con claridad el magisterio que es la enseñanza de los papas de los obispos está al servicio de la sagrada tradición y la sagrada escritura entonces en la ley vermo puede hablarse de los padres de la iglesia como los profetas de la palabra de Dios resumiendo un padre de la iglesia puede ser definido como un escritor cristiano antiguo ortodoxo e influyente ustedes saben que la revelación termina con el apocalipsis de San Juan ahí termina la revelación de ahí en adelante no hay más revelación lo que hay es abrir el arcón y empezar a sacar cosas y desarrollar cosas concluida con el apocalipsis de San Juan la revelación neotestamentaria comienza en el tiempo de la iglesia a partir de finalizar el apocalipsis el tiempo de la iglesia y ese es el tiempo de los padres es decir el tiempo en que la comunidad de creyentes en Cristo dispersa por el mundo afronta las pruebas de la historia guiada por el Espíritu Santo en la dinámica muchas veces conflictiva de la existencia cotidiana surgen problemas de diversas naturalezas como nosotros tenemos nuestro problema no ser consciente de los problemas y entonces esto es grave es decir no ser consciente de cuáles son nuestros problemas como iglesia católica como católicos esto es serio ¿por qué? porque uno se cura cuando sabe que está enfermo uno comienza a poner soluciones cuando sabe cuáles son los problemas entonces la dinámica muchas veces conflictiva de la existencia cristiana surgen problemas de diversas naturalezas que llevan a los fines a buscar soluciones conforme a lo enseñado por el Evangelio especialmente en una época y en un ambiente como fue el que se desarrolló originalmente en el cristianismo en el que se multiplican las manifestaciones de hostilidad con la nueva religión a nosotros nos cuesta mucho hoy por ejemplo si nosotros dijéramos bueno ¿cuál es nuestra iglesia madre? la mayoría piensa en Roma y nuestra iglesia madre no es Roma nuestra iglesia madre es la iglesia genosolimitana Roma es hija es una iglesia hija lo que pasa que de nuestra madre no quedó nada o muy poco en cambio la hija creció entonces nos cuesta a veces ubicarnos en la problemática así como nos cuesta ubicarnos que lo nuestro era una secta más del judaísmo que venía de oriente como tantos cultos que venían de oriente el culto a Mitra el culto a Isis los cultos egipcios todos esos cultos iban hacia la metrópole era uno más frente a la decadencia de la religión oficial del imperio era fíjense cómo estaría mezclada la cosa que cuando porque las persecuciones comienzan estrictamente con Nerón pero antes con Claudio el emperador Claudio vimos la miniserie no yo Claudio el emperador Claudio que llega bueno se están grabando no se puede bueno que llega como algunos personajes ¿no? llegan al poder y no saben cómo llegaron de casualidad bueno Claudio más o menos llegó así pero hizo un buen gobierno de lo que se puede llamar un buen gobierno del emperador romano y llega un momento en que expulsa a todos los judíos de Roma de la ciudad de Roma porque se armaban unos líos terribles afectaban a la paz romana a causa de un tal Cristo y no era Cristo era Cristo a causa de un tal Cristo los judíos ¿por qué? y porque los cristianos eran judíos entonces se peleaban en un barrio que todavía ha estado donde está la sinagoga romana la sinagoga de Roma por lo tanto el cristianismo era una secta más dentro del judaísmo que venían de estos cultos orientales y cuando comienzan las persecuciones o mejor dicho cuando comienzan las injurias ¿qué se decía de nosotros? se decía que comíamos éramos antropófagos comíamos un niño enharinado Dios niño pan harina como a la misa no iban decíamos que comíamos el cuerpo de alguien tomábamos la sangre de alguien y en la misa no estaban ni siquiera los catecúmenos solamente los bautizados los catecúmenos hasta la palabra de Dios de ahí fuera y en la misa quedaban solamente los bautizados decíamos que éramos inmorales porque teníamos relación entre los hermanos nos llamábamos hermanos y nos abrazábamos y nos damos un beso que es el saludo de la paz el concepto de hermano como hoy lo manejamos en el imperio romano no se manejaba eran todos hermanos libres y esclavos esto era impensable por eso cuando uno estudia la historia tiene que tratar de acercarse acercarse a las formas mentis y a las formas corpis del hombre que se estudia es decir las formas mentales y las formas del corazón lo que sentía eso fue un gran desafío quizás el primer desafío que la iglesia tiene la iglesia tiene dos grandes desafíos la primera por eso los apóstoles también son padres es decir el primero el que ayuda el primer gran desafío fue tener personalidad cortar el cordón umbilical con la sinagoga nosotros fue algo gravísimo muy difícil de entender por eso el conflicto de Pablo con los del grupo de Santiago y con el mismo Pedro eso no fue fácil cortar con la sinagoga pero eso nos permitió nacer y crecer como iglesia sobre todo con la catolicidad la universalidad la iglesia tiene entonces son todos esos desafíos que ya desde los apóstoles se van a ir planteando decíamos entonces que los padres van a ir dando respuestas prácticas pastorales teológicas yo a los catequistas el año pasado les distribuí una orita de San Agustín de Catequizando Rudibus ¿cómo nació eso? eso nació muy sencillamente un catequista no lo escuchaba le hacía el lío tenía problemas y le dice a San Agustín ¿qué hago? como San Agustín era un genio hizo un tratado la respuesta fue un tratado sobre la catequesis y esto plantea otro problema que lo vamos a ver con los padres que lo vivimos hoy con grave preocupación que es la separación entre teología y pastoral esto es muy grave hoy lo vivimos así absolutamente en la vida cotidiana digo que el magisterio no, pero en la vida cotidiana la teología está separada de la pastoral y como la acción es hija de la idea esta se transforma en un globo aerostático es decir algo puramente de escritorio y esto es un hacer un hacer y no sabíamos por donde vamos en los padres esto no estaba porque lo vemos en San Agustín la teología era para dar respuesta a los problemas pastorales San Agustín comenzaba a pensar y escribía para dar respuesta a problemas no porque se sentaba en el escritorio y decía ¿ahora qué hago con mi vida? y comenzaba a pensar fueron elaborando respuestas que por su autoridad representan todavía hoy puntos de referencia obligados para la opinión eclesial por eso volvemos a Agustín volvemos a San Juan Luis Soto volvemos a los padres permanentemente cuando la iglesia quiere reformarse quiere recuperar su frescura tiene que volver a abrevar a su origen los personajes los padres fueron de hecho personajes casi siempre obispos y por lo tanto con grada responsabilidad pastoral que por la predicación de los escritos influyeron notablemente tanto en el desarrollo de la doctrina cristiana como sobre la formación de las costumbres cristianas uniendo en ellos las características constantes de vida santa obediencia y antigüedad también esto la ubicación la ubicación en el tiempo cuesta mucho cuando no hablamos de un obispo hablamos Agustín su diócesis quizás quizás seguramente la más chica que la marroquia la iglesia era muy pequeñita por eso había una sola misa que era el obispo con su presbiterio cuando nacen las parroquias para atender la gente más lejana y comienzan a celebrarse otra misa la gente no creía en esa misa entonces tenían que el fermento se partía la hostia consagrada del obispo un pedacito lo llevaba al diácono lo unía con la forma consagrada del presbiterio entonces la gente creía creía ¿por qué? porque el obispo se concentraba en los sacramentos el perdón de los pecados la caridad la administración y encima tenían tiempo de escribir como en el caso de San Agustín es común desde siempre entonces hablando ahora de la datación es decir de qué periodos podemos llamar periodos de la patrística desde el año 100 después de Cristo podemos decir que la patrística va a durar hasta el siglo más o menos 18 es decir para ser coherentes desde el siglo I fin del siglo I siglo II hasta el siglo VIII el primero que es padre apostólico que lo vamos a ver es a Clemente Romano que es padre y el otro es San ya al final del siglo VIII San Juan Damaceno que es oriental en el siglo VIII es decir San Juan Damaceno muere en el 743 y el Clemente Romano muere al comienzo en el siglo I después con la muerte de San Agustín en el 430 después del concilio de Efez o de Calcedonia que lo vamos a ver termina la edad de oro de la literatura patrística piensen que en el 410 ya están llegando los bárbaros a Roma cuando Agustín está agonizando literalmente están los bárbaros golpeando las puertas de Cuba está cayendo en Occidente el mundo antiguo en Occidente de acá para acá los bárbaros entran por acá de acá van hacia Roma acá están las líneas pero cae el Imperio Occidental San Gregor podemos seguir con la patrología esta es la edad de oro la patrología comienza a descender que nosotros no vamos a ver y podemos decir que termina prácticamente no es lo mismo Occidente que Oriente podemos decir que en Occidente con San Gregorio Magno San Gregorio Magno en el 604 muere acá termina la patrología en Occidente tanto San Gregorio Magno como San Isidoro de Sevilla que es el 636 ahí podemos decir que termina en Occidente la patria en Oriente se va a extender un poco más se va a extender un poco más hasta el siglo más o menos octavo en Oriente se va a extender más entonces fíjense que el Imperio Oriental cuya capital era Constantinopla va a caer a fines del siglo XV en 1400 no en 1490 en 1491 en ese periodo cada vez sigue el Imperio Oriental o sea fíjense cuánto dura el Imperio Oriental mucho más que el Imperio Occidental eso también fue va a marcar la personalidad de la Iglesia Occidental y de la Iglesia Oriental eso por un lado y por otro lado va a asumir a la Iglesia en Occidente con un gran desafío porque los que tienen que tomar las riendas de todo son los obvios de lo civil de lo comercial todo, todo cae en manos de los obvios y ahí va a nacer una nueva cultura que va a ser la Edad Media bueno entonces vamos a ver ahora un segundo punto que es la literatura patrística la literatura de los padres que los padres nos han dejado posee un carácter eminentemente práctico lo decíamos hace un ratito no es algo puramente especulativo es práctico pero práctico desde la especulación cuanto que tratando cuestiones doctrinales y asumiendo un tono altamente especulativo ella se presenta con una literatura que responde a una situación determinada que se propone responder a un problema determinado o de modificar una situación lo decíamos el ejemplo era de Catequizando Rubinus el Catecismo para los para los más toscos para los más brutos ¿no? pero es una cosa práctica pero desde la literatura fíjense que San Agustín escribió otra obra muy importante que es Chivitas Day la ciudad de Dios que responde a un problema concreto porque vamos a ver un señor que se llamó Eusebio de Cesarea fue el primer historiador eclesiástico y esto lo bueno es que como los católicos somos hombres y mujeres siempre volvemos a cometer los mismos errores ni siquiera a veces la fe nos ayuda a no cometer los mismos errores entonces ¿qué dijo Eusebio de Cesarea? si el imperio se hace cristiano va a perdurar bueno está bien por eso y otras razones es decir él va a escribir Vita Constantini dice la vida de Constantino que prácticamente lo canoniza Constantino ¿le va a insistir en eso? bueno muy bien después cae el imperio entonces los cuatro paganos que habían quedado le dijeron así cayó el imperio porque dejamos a los antiguos dioses y ahora ¿qué hacemos? con el argumento de Eusebio de Cesarea y ahí tuvo que salir el pueblo de San Agustín a escribir chivitas de él es decir se había distingado una cosa la ciudad de los hombres otra cosa la ciudad de Dios no mezclemos los tantos no canalicemos a los políticos no bendigamos ningún régimen político por bueno que sea bueno San Agustín dio la solución nosotros seguimos a veces cometiendo los errores por lo tanto entonces la literatura de los padres es respuesta a problemas concretos esta literatura es muy distinta a la literatura clásica ¿sí? de los griegos básicamente de los romanos pues no nace como obra de escritorio de un intelectual para intelectuales sino como predicación dirigida directamente al pueblo ha terminado por modificar profundamente los instrumentos lingüísticos literarios ideados del pasado es decir ellos van a ser literatos vuelvo a referirme por ejemplo a San Agustín además de ser teólogo además de ser pastor es un gran literato de hecho él se había dedicado como docente a esta tarea de enseñar hablar de enseñar los discursos era alguien que enseñaba el arte de hablar por eso él decía que era un vendedor de batijas antes de convertirse las lenguas principales las dos lenguas principales eran el griego y el latino primero el griego que se llamó el griego coine es decir el griego común coine era la ironía como unión coine el idioma común era el griego poco a poco se fue pasando al latín y la iglesia quedó dividida oriente griego occidente latino o latino esto va a marcar estas dos iglesias entonces los padres vivieron y asumieron el gran desafío de la inculturación del evangelio ya hemos hablado de esto ¿qué significa inculturizar el evangelio? fue eso elenizar sacar los contenidos y ponerlos en una nueva en una nueva ámpora cultural dejar de ser semítico para ser grecorromano la inculturación no es una simple adaptación exterior sino una transformación interior de los auténticos valores de la diversa cultura integrada hacia el cristianismo dejamos acá en el primer rol donde dejamos porque no dejamos igual que la vez pasada para seguir el viernes corresponda pero la iglesia siempre hizo esto ¿por qué hoy pueden los paraguarios rezar leer la escritura en guaraní? porque la iglesia se inculturizó respetando lo que en ese momento ellos creían que podían respetar bueno de la misma manera hicieron los padres bueno que podían respetar que podían respetar